Hola, me alegra saludarte en este comienzo del programa en el cual revisamos nuestra jornada, la oración para la noche, nos comunicamos con Dios y entre nosotros para examinar precisamente lo que ha sido el día que termina en nuestra vida. Y empezamos por invocar la presencia de Dios, sentirla de verdad, de nuestra fe y darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu presencia comienzo esta oración para la noche sintiendo tu acción amorosa en mi vida, que esa acción creadora me creaste y me sigues creando Dios Padre, que esa acción salvadora me salvaste y me sigues salvando Dios Hijo. Que esa acción santificadora me comunicaste tu gracia, tu amor y me la sigues comunicando Dios Espíritu Santo. Gracias por los momentos agradables, positivos de este día de los cuales hago memoria. Por todo aquello que en mi comportamiento fue constructivo. Pero también te doy gracias por los momentos difíciles, por las situaciones en las que no me he sentido tan bien, porque al permitirlas tú, ellas son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy, Lucas 19, 1, 10, nos cuenta que en cierta ocasión, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque él era bajo de estatura, Saqueo. Entonces subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí Jesús. Y este al llegar levantó los ojos y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque tengo que alojarme en tu casa. Y él bajó y lo recibió muy contento. Y todos murmuraban diciendo, se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Saqueo le dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Hasta aquí el Evangelio. El del domingo pasado mostraba con otra palabra el contraste entre la oración arrogante de un fariseo cerrándose la misericordia de Dios y la humilde de un publicano implorando misericordia. El de hoy nos muestra esa misericordia actuante en Jesús. Los publicanos o recaudadores de impuestos eran rechazados porque solían enriquecerse con las tajadas que obtenían y por eso eran tildados de pecadores empedernidos. Pero Jesús no rechaza a Saqueo. Lo invita a recibirlo en su casa. Varios detalles nos sirvan para nuestra reflexión. En primer lugar, el esfuerzo de Saqueo por conocer a Jesús. Se sube a un árbol, porque era muy pequeño de estatura, para poder verlo cuando pase. También Jesús pasa por nuestra vida. ¿Nos esforzamos por aprovechar este paso del Señor? El gesto de Jesús proponiéndole que lo invite a su casa, también a nosotros nos propone que lo recibamos. Y cuando lo hacemos reconociendo nuestra necesidad de salvación, nuestro encuentro con Él nos cambia, nos transforma. La conversión de Saqueo, manifestada en su disposición a reparar el mal que ha causado, también de nosotros espera el Señor una actitud similar, reconocer y reparar en lo posible el daño que hayamos causado a otros. Señor, dame tu luz para examinarme sobre el reconocimiento de mi necesidad de salvación y de tu misericordia y de mi conversión. ¿Reviso mi comportamiento? ¿Procuro aprovechar el paso de Jesús por mi vida? ¿Reconozco mi necesidad de salvación recibiendo a Jesús? ¿Reconozco asimismo mis conductas no acordes con la voluntad de Dios? ¿Y estoy dispuesto a convertirme reparando los daños que haya causado a otros? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad y por todo aquello que haya significado un no reconocimiento de la necesidad que tengo de ti, de la necesidad de salvación que solo me puede venir de ti. Propongo enmienda, Señor, prometo en adelante poner todo cuanto esté de mi parte con tu gracia, para no desaprovechar tu paso por mi vida y mostrar mi conversión con hechos, reparando en lo posible los daños que mi conducta haya causado a otros. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi abejo y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un sueño reparador y un feliz día de mañana.